Recortados como todos, yo creo que si lloramos nos vemos hasta mal, porque yo creo que todos estamos afectados en ese aspecto. ¿Tiene recursos o administración para poder cumplir con las prestaciones del fin de año en este momento, pago de INAD? No, no contamos con ello, pero estamos buscando la solución a ver cómo podemos solucionar esta situación. ¿Cuántos recursos estamos hablando que le hacen falta a sus ministros? Bueno, ahorita estamos hablando más de un millón de pesos ahorita por algunas observaciones, o sea, no observaciones, o sea, por parte de Hacienda también que tenemos que hacer algunos pagos que hemos venido arrastrando anteriormente de administraciones pasadas. ¿Qué tipo de pagos son estos? Estos son como el del ISR que se nos ha atrasado allí y ahorita estamos tratando de negociar esa situación también. ¿Ha habido despido de personal o paros técnicos por esta circunstancia? Ahorita no hemos despedido a nadie, ahorita hemos tratado de aguantar ahorita todavía, porque ahorita hacer despidos ahorita puede que nos resulte más contraproducente por la situación del pago de finiquitos.